bueno vamos a hacer una prueba aquí con el pan y la batería portable aquí la tenemos vamos a grabar este vídeo a ver en 4k a ver si sale con mi cámara y vamos a darle caña a ver si no se me calienta la cámara dejaré el canal en la descripción para que se vayan a probar las canciones así que vamos a darle maceta ah no 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 y o Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.